¡Señor! ¡Señor! ¿Pero qué haces? ¡Métase en la caja! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Métase en la caja! ¡Quítate, niña! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No! ¡Métase! ¡No, niña! ¡Me estás persiguiendo! ¡Quítate! ¡Pero ahí no lo van a encontrar! ¿Pero qué cosa dice? ¿Cómo me voy a meter allí? ¡Métase, por favor! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No! ¡Señor! ¡Métase en la caja, por favor! ¡Niña, pero otra vez tú! ¡Señor! ¡Métase en la caja! ¿Me creerías si le digo que soy un ángel? ¡Mira, niña! ¡Yo no estoy para juegos! ¿Qué ángel vas a ser tú? ¡Pero si usted se mete aquí no lo van a encontrar! ¡No! ¡No! ¡Ya me encontraron! ¡Ya! ¡Por allá! ¡Allá están! ¡Vamos! ¡Otra vez no me hizo caso! ¡Detente! ¿Cómo me voy a detener? ¡Si ya estamos cerca! Papi, tranquilo. Yo sé lo que hago. Yo tengo un plan. ¿Está bien? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Estás seguro? ¡Shh! Por donde se fue, ya no hay vuelta atrás. Bueno, suena razonable. ¿Está bien? ¿Confío en ti? ¡Sígueme! ¡Ay! Creo que los perdí. Pero necesito buscar ayuda. ¡Rápido! ¿Pero qué carajo estás haciendo? ¿Acaso crees que ellos van a aparecer así de la nada? ¿Te puedes callar en un momento? Papi. Escúchame. Yo sé lo que hago. Este es el único camino por donde ellos pueden pasar. ¿Te puedes calmar? Está bien. Si tú lo dices, pues escondámonos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Dónde vas tú? Por favor, no me hagas nada. ¡Cállate! Yo te lo dije. ¿Ves? ¿Qué va a pasar por aquí? No me hagan daño, por favor. ¡Cállate! Eso que tienes en el bolso. No te hagas el duro. ¡Entrégalo! No, por favor. Estos son los ahorros de toda mi vida. En serio, por favor. Dale su merecido. Quítale el bolso. No, por favor. ¡No es el bolso, imbécil! No, por favor. ¡Ey, ustedes! ¡Déjenlo tranquilo! ¡Ten! ¡Métete a la caja! ¡Ay, niña! ¿De qué estás hablando? ¡Deja los juegos! ¡Métete a la caja, por favor! No, no. ¡Vete de aquí! ¡Sal a tu vida! Por favor, no le hagas nada a ella. Yo te diré algo. Yo me encargo de la niña. Tú te encargas de ella. ¿Está bien? No, no, no. Por favor. No se metan con ella. Yo les doy mi dinero. Pero con ella no se metan, por favor. Procedo. Quítale el dinero. ¡Mamá, caiga, imbécil! ¡Que me des, te dije! ¡Vamos, por favor! ¡Te puedes quitar el dinero, ese idiota! ¡Entrégame el bolso! ¡Ya! ¡Métete a la caja! ¿Estás viendo? ¿Desapareció? No, no. Yo me voy. Yo me voy. ¡Y yo! ¡Espérame! ¡Apúrate, idiota! Te dije que te iba a salvar. Y te dije que era un ángel. ¿Funcionó? Sí. Te vine a cuidar porque tu esposa ha orado por ti todas las noches. ¡Guau! Era verdad. Era un ángel. Señor, tú siempre has sido bueno conmigo. Y yo no. Mi amor, gracias por mantenerme siempre en tus oraciones. Tengo que creer más en Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. 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 Gracias.